¿Qué tal es Shao? Baila bonito, venga Mi mansión se hace esta noche Hoy quiero mandarles de nuevo Otros que me dio ¿Cómo se ha? Con pinojo Shao El único que va a venir Y esta noche Con mucho Shao De su pollo quiere pasar Ella se alaga desde mi guitar Quiero dejarla A bailar Si te digo te quiero Me gusta de ese alto Si te digo no puedo Camerona y persona Es un piloto Es un piloto Para los pollitos Hablas de locos Hablas de locos Y con cantitos de un piloto Es un piloto Para los pollitos Y hable bonito Hablas de locos Hablas de locos Y con cantitos de un piloto Es un piloto Es un piloto Vamos a poner bonito Vamos a poner bonito Lo que te voy a dar Quiero decirte no es una vez Yo soy de locos Yo soy de locos Y con cantitos de un piloto Y con cantitos de un piloto Y con cantitos de un piloto Yo soy derecho y no te fai Si tú supieras lo que te quiero Río a la iglesia, a la misión Oye esa noche Si quiero orgullo a ti eres otro Que se hace bonito, vega Si te va a fricar y a morir Venga esa noche Oye mi amor No me digas que no Vivamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Vivamos juntando las pelas Leytele Ligos pánios pinaria No pono Ligos pastari y 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 Oye, mi amor, no me digas que no Y vamos a jugar todos por favor Oye, mi amor, no me digas que no Oye, mi amor, no me digas que no No, 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 no me digas que no 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 dig Se va. Oye, jacito, jacito metalero. A lo que dice ese bajo. Oye, jacito, jacito metalero. Oye, jacito, jacito metalero. Sonido, tímero. Sonido, tímero. Sonido, tímero. Sonido, tímero. Sonido, tímero.